¿Qué tal mi gente? Belén Esteban con su emotivo discurso que ha acabado con un aplauso evidentemente de todo el populacho y es que le ha mandado un mensaje a Jorge Javier Vázquez, dice que han tenido conversaciones muy profundas, parece ser que esas rencillas que tenían entre ellos como que han pasado a otra historia, han pasado a la historia y le pide por favor, que sabe y entiende que está mal anímicamente, que por eso está de baja, pero le pide por favor que al igual que con un 20 y un 30% de cuota de pantalla, nadie le tosía y nadie se reía de ello, que ahora mismo pueda venir con la cabeza bien alta el día 23, por favor, le pide que el día 23 de junio, que es el día que se clausura, se cierra, sálvame, definitivamente, por favor, que la gente lo echa de menos, que los compañeros lo echan de menos, bueno, ya eso que la gente lo echa de menos, a ver, habrá gente que lo echa de menos, pero son cada vez menos, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, esa ha sido un poco la petición, muy emocionada, casi casi lagrimeando y bueno, dice que era de emoción, ¿no? Porque no todo es malo, porque a lo mejor lo que viene en el futuro, lo típico, ¿no? Y al final pues ha acabado con un aplauso, yo creo, creo, ostras, que estoy en un 50%, no sé exactamente si Jorge Javier es capaz de estar el día 23 o no, estoy ahora mismo en un 50%, igual os digo por momentos que sí, que os digo que va, que va, este ya se retira y ya no quiere saber más nada y no quiere estar el día de su defunción, ¿no? Televisiva. Bueno, mi gente, dejad vuestras opiniones, nos vemos en el siguiente vídeo, recordad que estáis en el canal secundario, un saludo. ¡Gracias!